Comenzamos y le cuento que la Fiscalía dio detalles sobre la captura del director de centros penales Rodil Hernández y a su antecesor Nelson Rauda, quienes están acusados de actos arbitrarios en el manejo de fondos de las tiendas en las cárceles. Se explicó que durante sus administraciones se pagó supuestos trabajos de inteligencia, sobresueldos y salarios a particulares. Comenzamos. La investigación abarca desde el año 2012 al 2014 e inició con un allanamiento a la Dirección General de Centros Penales. Hay prueba que viene directamente del Ministerio de Justicia, de la Dirección General de Centros Penales, de la misma Fiscalía. Documentación que ha sido bastante importante, determinante para proceder al análisis efectivo. Confirmaron que se autorizó el pago de 5 millones de dólares en remuneraciones, que incluyen planillas salariales a personal que no trabaja en la institución. De personas que trabajaban directamente para el señor Mijango, dentro del proceso de lo que ellos llamaron tregua. Los dos funcionarios gastaron más de 119 mil dólares en trabajos de inteligencia, en los que no existe registro. Hemos preguntado cuál es la forma de respaldarse de estos supuestos pagos de inteligencia y no existen. Eventualmente se han presentado algunos recibos con firmas ilegibles. Además, se pagaron sobresueldos a personal de centros penales y del Ministerio de Justicia. Desde 50 dólares hasta más de mil dólares. Los cargos que desempeñaron son variados. La Fiscalía especificó que la ley penitenciaria establece que el dinero que generan las tiendas debe ser usado para el fortalecimiento del sistema, algo que no se cumplió. Los tres coordinadores, los cuales estaban inconformes con la forma del manejo de los dineros. Y estos coordinadores dependen directamente del director de centros penales. Según el jefe de las unidades especializadas, las investigaciones continuarán y pueden existir nuevos implicados, aunque de momento no se incluye al ministro David Munguía Payés. No tenemos, digamos, en este instante una relación directa en la que ellos hayan recibido dinero al respecto o hayan autorizado a los directores para hacer esta práctica. Los fiscales especificaron que no se pedirá reserva en este caso para garantizar la transparencia del proceso. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.